Los mitos solo se pueden contestar con un cierto falso. Mitos que van pasando de boca a boca, de palabra en palabra, entre personas que comparten un mismo tema e interés común. Mitos que siempre nos van a dejar pensando si lo que creemos era verdad o falso. Mitos que nos seguirán atormentando día tras día, año tras año. Esto es Mitos y Mentiras Clear Card, dos años analizando y teorizando sobre Sakura Card Captor Clear Card y el universo de Clam en este canal. Es por eso que yo, su muy carismático conductor, Alex Jam, les traigo el día de hoy el capítulo 4 de esta saga de videos que a ustedes les está gustando demasiado. Me refiero a Mitos y Mentiras. Saga de videos donde veremos si es cierto o falso, ciertas partes de la historia de Sakura Card Captor y Clear Card. Y por qué no, una que otra historia de Clam, curiosidades de los personajes, entre muchas cosas más. Por lo que vayan por su botana, pongan esas bonitas y redonditas lagas en el sofá, cama, o donde carajos quieran. Y sin más que decir, comencemos. Échame esa intro épica, joder. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy, solamente les traigo un mito y mentira. Esto porque este mito, a comparación de otros que hemos presentado con anterioridad, es bastante extenso y es uno de los temas que me han comentado bastante en los últimos mitos y mentiras, al igual que en algunos directos. Además, de que hay que aclarar, que todo lo que diremos a continuación está basado conforme al canon de las historias de Sakura Card Captor y Clear Card. Me refiero al manga. Ya habiendo aclarado esto, comencemos. Tomoyo sabía qué carta es la que iba a aparecer? Tomoyo Daidoji es la mejor amiga de Sakura desde que se nos presentó la historia, y posteriormente también lo sería Kerberos, quien ella siempre estuvo y sigue estando presente en cada una de las aventuras de Sakura para capturar sus momentos heroicos, pero sobre todo apoyándola y dándole lo necesario para que no se le sea complicada la tarea o misión que está haciendo en el momento. Siendo el claro ejemplo de su gran apoyo, el que ella le confeccione trajes a Sakura de tal modo que pueda moverse libremente al momento de estar haciendo su gran labor, y a la vez, que luzca de maravilla y se vea hermosa. Pero, debido a varios aspectos tanto en el anime como en el manga, muchos han llegado a pensar que Tomoyo de una u otra manera tiene poderes mágicos, siendo esta la razón el cómo pudo saber qué cartas iban a aparecer durante el arco de las cartas Clou. Esto surge por varios eventos, los más recordados y los cuales iniciaron este mito, es en donde Tomoyo le da a Sakura trajes con temáticas de las cartas las cuales iba a capturar en el momento, en este caso un traje con temática de música porque se iba a capturar la carta canción, y por otro lado un traje hecho de goma porque se iba a capturar la carta trueno. Debido a esto, muchos pensaron y llegaron a teorizar de que Tomoyo tenía poderes mágicos, y por eso sabía qué traje debía darle a Sakura para que así pudiera combatir fácilmente a la carta que se iba a capturar, pero esto no es así. Solo es un fallo por parte de los fans que vieron la serie o leyeron el manga. Este fallo, como dije, es causado por los fans al momento de ver y no poner atención tanto al anime como al manga, o también el que estaban pensando más allá de la trama cuando los estaban viendo. Ya que en el caso del manga, vemos la captura de la carta trueno por medio de un video que grabó Tomoyo, pero si nos vamos a la captura de la carta trueno que solamente vemos en el anime, Tomoyo y Sakura, antes del momento de la captura, ya habían visto los poderes de la carta trueno en el parque pingüino. Por lo que podríamos decir que Tomoyo le diseñó rápidamente un traje de goma a Sakura para que así no sufriera ningún tipo de daño al momento de hacer su labor. Además, es lo más probable, ya que la misma Tomoyo lo comenta en el mismo capítulo. Como hay muchos relanzados, te hice un distrazo hecho de goma para que no tengas ningún problema en atraerlos. Mientras que por el lado de la carta canción, bueno, si ponemos atención al capítulo, mucho antes de que Sakura fuera a capturar la carta, tanto en la preparatoria como en la primaria Tomoeda, ya se estaba comenzando a divagar el rumor de que alguien cantaba en el salón de música a altas horas de la noche. Además, sobre la plática de Sakura y Shouren que estaban llevando en el salón de música, sobre que algo se sentía en ese lugar. Por tanto, al momento de ir a capturar la carta, y Tomoyo sabiendo por la plática de Naoko y después por la plática de Sakura y Shouren, fue así el cómo se le ocurrió hacer un traje con temática de dicha carta. Un traje con temática musical. Pero Alex, al inicio de la historia vemos cómo Tomoyo ya tenía estos trajes hechos. Además de que hay una escena en donde Tomoyo le dio a Sakura una muñeca portando el mismo traje que utilizó en el juicio final. Lo sé, lo sé, pero vamos paso por paso y expliquemos lo que hay detrás de estas dos escenas. La escena que vemos en el anime donde Tomoyo le da su primer traje a Sakura y le presenta por primera vez a sus guardaespaldas, no aparece en el manga. Sí, solamente en la escena donde Sakura se presenta frente a las guardaespaldas de Tomoyo. Pero, si ponemos atención, Tomoyo llega en un auto pero sin su furgoneta. Además de que Sakura la vemos portando el traje que iba a utilizar en esa ocasión pero desde que ella salió de su casa. Por lo que podríamos decir que Tomoyo le había dado el traje o algunos trajes para que ella los guardara en su casa. Esto porque más adelante vemos como Sakura tiene puestos sus trajes antes de comenzar con la captura y luego luego iniciando en algunos casos el inicio de un capítulo. Para dar un ejemplo, en el capítulo 3 del manga. Ahora, la escena de la muñeca, igual, pasa lo mismo. Esta escena no aparece en el manga. A lo mucho que podemos encontrar una escena parecida a esta en el manga es en el primer capítulo. Donde Sakura explica que la que hace los trajes que se ven en los videos los hace Tomoyo. Por tanto, estas dos escenas del anime no pertenecen al canon de la historia. Al igual que la captura de la carta canción y bueno, más o menos la captura de la carta trueno. Pero eso ya explicamos el porqué del traje que vimos durante este capítulo. Volviendo al tema principal. Tomoyo, sí, hacía trajes de acuerdo a la carta que se iba a capturar. Pero ya tenía conocimiento de lo que estaba pasando. En ningún momento se nos da a entender que ella estaba percibiendo o adivinando el futuro para saber que traje confeccionarle a Sakura. Por tanto, el mito de que Tomoyo ya sabía que carta iba a aparecer es falso. Al igual que el mito de que Tomoyo tenía poderes mágicos y actualmente sigue teniendo estos poderes y por eso nació la carta Tomoyo, también es falso. Tomoyo no tiene poderes mágicos tanto en anime como en manga. Solo es un simple error por parte de los fans al momento de ver o entender la historia. Esto llevó a que el rumor creciera y creciera, pero nadie se diera a la tarea de investigarlo como tal hasta ahorita. Tomoyo no tiene poderes mágicos. Solamente ponía atención y por eso tenía conocimiento de lo que estaba pasando y por eso se daba una idea de que traje confeccionarle a Sakura para que sí pudiera hacer su tarea fácilmente. Al igual que esto tampoco tiene que ver con el nacimiento de la carta Repair o más conocida como la carta Tomoyo. Sakura creó esta carta a base de que recordó a su amiga y su gran talento para surcir cuando ella más la necesitaba. Sé que fue solo un mito en esta ocasión, pero es un mito bastante largo. Un tema que lleva tiempo y por estos dos motivos es el que quise abarcar la mayor parte de aspectos que llevaron a que este mito naciera. Y dejar en claro la verdad ya que muy pocos hablan del tema de que Tomoyo tiene poderes mágicos. Y hasta ahorita nadie se había dado la tarea de investigarlo. Sí, hay más aspectos conforme al tema sobre que si Tomoyo tiene poderes mágicos o no, pero eso lo veremos en otro video más adelante. Por mientras, quedamos con que Tomoyo no tiene poderes mágicos en Carcaptor y actualmente. En fin mis Carcaptors analíticos, espero les haya gustado este video. Por lo que si fue así, les pido de favor que vayan dejando su poderoso like. También activar la campanita de notificaciones para que no supieran ningún video mío. Compartir todo el contenido de este hermoso canal del carajo. Y también dejar su comentario sobre que les preste este video dedicado a un mitos y mentiras más de Carcaptor y Clear Card. Si tienen algún mito o duda, pueden dejarlo aquí abajito en la caja de comentarios para que así salga en futuros videos. Además, si llegaste a esta parte del video, comenta. No sabía, tienes un gran parecido con Yukito. Por eso me gustas. Así veré quién es en verdad un Carcaptor de corazón que se ve en los videos hasta el final. Y claro, recibirá a cambio su respectivo corazón. ¡Siganme en mis redes sociales! Facebook, Twitter e Instagram, así estamos más en contacto y compartimos algunos mamazos. También no olviden seguirme por mi canal de Twitch, twitch.tv barra Alex Jam Pro. Estamos transmitiendo casi todos los días a partir de las 10 u 11 de la noche, hora de México. Viendo todos los capítulos y películas de Sakura Carcaptor, los capítulos de Sakura Carcaptor Clear Card, Holic, Tsubasa y entre muchas cosas más. Así que pásate un ratito por allá, sé que no te arrepentirás. Y claro, suscríbanse a este hermoso canal para más contenido de Sakurita, todo lo que tenga que ver con el universo clam, anime y mucho más. Yo me despido, cuídense mucho y yo les veo en otro video del reverendísimo carajo. Soy aquí, en su hermoso canal. Hasta luego mis amantes de los mitos y las mentiras. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!